¿Te parece Fuertaventura a un resor? ¿Taro? Eso es lo que nos va a hacer en Fuertaventura para la temporada 2016. ¿Habrá algo más aparte de nuevos espectáculos? Bueno, espero que no todavía para poder hablar de la presentación de la nueva temporada. ¿Cómo se define el triunfo del parque y sus novedades? El parque normalmente siempre viene marcado por una onda y una estrategia. En este caso sería la del presidente de Fuertaventura. En este caso, en el equipo de Fuertaventura, puede ser una necesidad de los próximos tiempos. ¿Cuál es la necesidad de los próximos tiempos? ¿Cuál es la necesidad de los próximos tiempos? Sí, 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 sí. ¿Usted cree que el haberse convertido en un gran destino, muy visitado, ha hecho que empeore la calidad en general o da oportunidades para que sea justo en lo contrario? Yo creo que eso es todo lo contrario. De hecho, no hemos parado en la gente de calidad y cada vez tenemos Portaventura. La verdad es que, si es por favor, cada vez tenemos más visitantes, pero también es verdad que cada vez tenemos más recursos. La gente tiene una manera de que tenemos que ser. Muchos de nuestros lectores consideran Portaventura y otros parques de su estilo poco asignibles de cara al visitante. ¿Le parece Portaventura un resor? No, la verdad es que tenemos que tener en cuenta que es lo que estamos ofreciendo. A veces nos comparamos con un parque de relaciones de Madrid o el de Barcelona. Sois caros. Por supuesto, no somos caros. Porque realmente tenemos que ofertar mucho más a lo largo. Hay muchas más empresas que nos explican a culos y que nos ofertan muy completa y que año tras año no manda. Claro. Al final, siempre digo que es caro y que es barato. Es caro un cocierto de Buenos Aires. Sí, seguramente. Es algo que solo lo haces una vez al año. Y eso es Portaventura también. En el momento, como hay que contar, es un parque de relaciones de la Universidad de Buenos Aires. Y es un parque de relaciones de la Universidad de Buenos Aires. Es un parque de relaciones de la Universidad de Buenos Aires. y ha sido muy provechosa para el party y para sus visitantes. ¿Quién es de paro para este año en el hospital? En este tema tampoco podemos comentar la respuesta. Ya justo ahora estamos haciendo un gran tema, y ya está dentro de los diseños de los colegios. Si pudiera ver el futuro, ¿cómo le gustaría ver Huerta Aventura dentro de unos años? No me gustaría, pues la vida que continúa la línea que ya llevó a buscar va a estar creciendo, dando bolsas nuevas, y poco a poco consolidando esta imagen de destino turístico, que ha sido la gran parte de la base de los colegios. ¿Cree que un grupo de parques es un grupo importante en nuestro país? ¿O quizás no será la importancia que se podría tener? Yo creo que tiene la importancia que, si crees que la palabra de ellos, es que ahora tenemos casi 4 millones de visitantes en la Búsqueda, en el país, donde nos separamos, la necesidad de ser todas las parques pedrativos, entre otras son los que nos han dado al cliente, que se nos ha dado al ambiente de ese gré, que en ese gré, en el lugar es un sector, que no solo tiene los parques temáticos la más comunitamos con la zona, también tiene los parques de la frente a nuestro, y en los parques aguanticos, y en las parques generales, ¿qué es lo que se puede hacer? Creo que cada consejero de crear es un hincho, Las últimas novedades de Porta Aventura buscan siempre un patio de febrero, o sea, para los detalles de los más altas, con toda la vida, ¿consideraste importante para el desarrollo de una conferencia? Sí, sí. El récord son un poco más que marca la conferencia de Porta Aventura, y es un poco más que emblema para poder estar fuera en corta. En el caso de los parques turísticos, hay un elemento policial aspirando a los que la gente se sienta retardo, y, por lo tanto, sin fin después de estudios bajos, hubo una presión a las que se cubre acá en Puerto, y logísticamente con Chamada, porque no sé cómo, pero de todo para nuestras redes, vamos a poner una posibilidad. Unos días se publicó la nueva marca de Porta Aventura y su nuevo nombre para el tresor. ¿Por qué este cambio tan de repente? Bueno, sí, un cambio no ha sido de repente. Sí, de repente ha sido el momento en que hemos sentido conmigo, pero detrás de esta nueva, de la marca que hay un año completo de trabajo, y, por lo tanto, estamos hablando de que, en realidad, se está hablando de producciones y reconstruirán todos los problemas del país y el 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 país y todo esto que vamos a ver, en Porta Aventura, una marca seria, quedando pequeño para recolovar toda esta variedad de servicio. Viendo opciones, sentimos que en Porta Aventura, una de las empresas de los otros, podía ser un elemento que no sufrir a manera mejor, no se usaba a alguien. En Disney, los números y los números y los números o los números y los números o los números ¿Qué consejo daría usted a los coajes que buscan tener el éxito que tiene actualmente Portaventura? Nosotros no somos nadie para dar consejos a Portaventura porque nosotros sabemos lo que conviene para Portaventura. Que está clavada en un smartphone, un sujeto, un cariño, un premio, que por un público que hay que hacer. Cada parte de la gente es un público, y lo que vale para nosotros no valdrá para nosotros, porque es un punto de vista que será el problema de nosotros. Bien.